Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias junto a CNN Chile. Para recordar que se cumplen 10 años desde el rescate de los 33 mineros de la mina San José. Un hito que emocionó al mundo entero, que siguió en vivo y en directo el final feliz de esta odisea. En estos 10 años hablamos con algunos de los protagonistas de una historia inolvidable. No hacen nada, no van a hacer nada, no van a poder sacarlo. Las probabilidades hoy día son más escasas de lo que viene esta mañana. Tenimos cero posibilidades de rescatarlo. Se escucha en este momento como golpea el cerro. El gran objetivo es el reencuentro de los familiares con sus seres queridos. Un anhelado reencuentro que se logró hace exactamente 10 años. Gracias a los esfuerzos de casi 70 días y a la cápsula Fénix, los 33 mineros pudieron salir de la mina San José. Cuando me dicen Mario vaya a ser el segundo minero rescatado, puta, ahí llegó todo lo malo, el miedo, terror, pánico de todo. Una década pero que mantiene intactos los recuerdos de Mario Sepúlveda, que hoy guarda los implementos del día cuando dejó el refugio a más de 600 metros de profundidad. Quería abrazar a mi familia, quería ver a mi cabrón, los chicos, quería ser mágico, darle un abrazo a cada una de las personas que trabajaron ahí, obreros, trabajadores, policías, CHI de corazón. En el campamento Esperanza habían cerca de 2.000 personas en ese momento, entre familiares, medios de comunicación y autoridades, que eran responsables de este inédito rescate. Llegando al 12 de octubre, que fue el día en que iniciamos el proceso de rescate mismo, hubo mucha tensión, mucha presión, y previendo cada cosa que podía salir mal, porque teníamos que estar preparados para distintas situaciones. Una operación que fue seguida en vivo por los cercanos de los mineros que estaban en otras ciudades del país, y por más de mil millones de espectadores de todo el mundo. Medios internacionales hicieron eco de esta hazaña chilena. ¡Hasta la tarde, no vamos allá! Chile no tiene otro hito político, deportivo, cultural o natural que haya concitado el interés de la prensa internacional, como lo hizo el rescate de los 33 mineros en octubre del 2010. Lo que estábamos haciendo, lo que nosotros hicimos en este rescate, no se había hecho nunca antes, y por tanto algunas cosas podían fallar. Una década marcada por cambios en la minería. Según las autoridades actuales, la normativa que rige hoy al sector ha permitido disminuir accidentes y episodios, como el de la mina San José. Se han reducido en 75% el número de accidentes y también las fatalidades. Diez años del rescate y un presente distinto para cada uno de los mineros, aunque hay un sentimiento común entre quienes lograron salir con vida del yacimiento. El rescate nuestro fue mágico, así siempre, un milagro. Yo soy hijo de Chile, primero hijo de Dios, y segundo hijo de Chile, yo le doy la vida a Chile. Un hito en la historia chilena y una tragedia que terminó con un reencuentro que sus protagonistas nunca olvidarán.